Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. Hola, hola mis chicos y chicas menores, no temas, Él siempre está contigo. Así que hoy levántate con ánimo y alegría, junto a Jesús podrás vencerlo todo. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina vamos a jugar. Comencemos. La historia se titula ¿Quién era Jairo? El versículo para hoy se encuentra en Lucas 8.41. Si tienes a mano tu Biblia, búscalo y lo lees junto conmigo. Dice así. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le robó que fuera a su casa. Cuando tienes hambre o necesitas que te ayuden en algo, ¿Te gusta que te hagan esperar? Claro que no. A todos nos gusta que si pedimos algo, nos los den inmediatamente. O si preguntamos algo, nos respondan enseguida. Sin embargo, Jesús hizo esperar a Jairo bastante tiempo. ¿Sabes quién era Jairo? La Biblia dice que era el jefe de la sinagoga, probablemente de Capernaum. Jairo era alguien importante a la ciudad. Tenía una hija de 12 años que estaba muy enferma. Por eso le pidió a Jesús que fuera a su casa y le impusiera las manos para sanarla. Jairo tenía fe en Jesús y fue a buscarlo en cuanto supo que su hija estaba tan enferma. Pero Jesús, de camino hacia su casa, sanó a una pobre mujer que llevaba más de 12 años enferma y seguramente estuvo predicando después de aquel milagro. ¿Imaginas lo preocupado que estaba Jairo por su hija? Pero Jesús no parecía tener tanta prisa como Jairo. Entonces llegó un mensajero con la noticia de que la niña había muerto. Jairo se puso muy triste, pero Jesús le dijo, Confía en mí y ella se pondrá bien. Finalmente llegaron a su casa. Todos estaban tristes y llorando. Entonces Jesús le dijo, No lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Algunos se rieron de Jesús, pero él fue hasta donde estaba la niña y le dijo, Niña, levántate. Y se puso de pie. ¿Qué? Abrazó a sus padres y le dieron de comer pues tenía mucha hambre. Eso lo puedes leer en Lucas 8.54. A veces Jesús no nos responde en el momento que nosotros esperamos, pero tenemos que confiar en Él como hizo Jairo y esperar. Jesús nunca se olvida de nuestras peticiones. ¿Confiarás en Jesús aunque no te responde enseguida? Ten fe como lo hizo Jairo. Jesús escuchará tu petición. Querido Jesús, en esta mañana quiero pedirte por todos mis amiguitos y amiguitas, por todas sus familias y por cada una de nosotros, Señor, que estamos escuchando este hermoso mensaje. Ayúdanos a esperar en ti y a confiar completamente en ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Que sigas teniendo un día súper genial con Cristo Jesús. Recuerda, confía en Él. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!